Corre, corre, vamos a la luz Muy buenos días y hola a Tutu y Youtube Abro blog Hace días que no me veía en blog Porque hemos tenido los vídeos de compra Los vídeos de la serie Que me habéis preguntado Pero abro blog para explicaros cosas A ver, primero No ha habido directos porque he tenido cosas que hacer Porque he tenido O me han llamado los amigos Y yo sabéis que antepongo siempre los amigos Los directos es como un regalo Porque sabéis que los directos prácticamente No se cobran Entonces yo siempre lo digo Me encanta estar con vosotros Pero hay veces que me surgen cosas Y no puedo dejar a la gente tirada O como el domingo pasado Que fuimos al teatro A una obra de estas amater A una obra de estas musicales amater Eso por un lado Que ha habido algún domingo Que no ha habido directo Por otro Voy a grabar ahora mismo Y no quería que se me olvidara Y por cierto Que tengo una chuletilla Con lo del dinero Resulta que Sabéis que ando con los seguros El seguro Como os dije De la parcela Finalmente lo ha pagado mi hijo Ya le vendrá devuelto Cuando A lo mejor la otra persona dice De pagárselo O si no Ya veremos Pero hombre Eso se lo devolveré Cuando yo solucione los temas Y por otro lado Tenía el seguro ahora De este piso Bueno Pues he hecho una cosa Y me ha ahorrado Más de 100 euros Y voy a grabar el vídeo Para que se quede ahí En el canal de mamá Como lo hago Si yo me acuerdo Que ya tenéis un canal O si ya tenéis un canal Ya tenéis un vídeo En ese canal De cómo ahorrar En los seguros Pero como ahora me ha pasado Tan 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 así Digo Es que quiero dejar constancia Si yo me acuerdo Lo voy a dejar en la pantalla final Ese vídeo Si no me acuerdo Vosotros En la caja de información Que el otro día Se lo estaba explicando Yo a mi amiga Que es miembra Y le estaba diciendo Le tienes que dar A más Y ahí sale todo Y ahí sale también El otro canal Mi otro canal Mamá Como lo hago Bueno Que por cierto Estoy eso Grabando varios vídeos Que tienen muy pocas visitas Pero es un canal Que merece la pena Trabajarlo Porque siempre recibo Buenos comentarios A lo mejor de vídeos De hace unas harta de tiempo O sea que es un canal Que aunque tenga pocas visitas Al publicarlo Está vivo Se le nota como Una alegría Y luego por otro lado Lo de la serie Que mucho más les pregunto Alicia Que no sé lo que es Una serie Que es la serie Que es la serie Que dice No es la serie Del mentalista Que estoy viendo No Es la serie Que estoy haciendo En Youtube Que por cierto Ya Lo que es El episodio 0 O el 1 O el primero La base La tenéis Creo que este miércoles Sí Pero los que habéis visto Los aperitivos Os estáis quedando cuajados Yo me apetecía mucho Me cuesta mucho trabajo Grabar los vídeos Pero lo voy sacando Y parece que me voy quedando Tranquila De haber callado Durante tanto tiempo Tantas y tantas cosas Pues una serie Cuando se dice una serie En Youtube He hecho una serie de estos Mira por ejemplo A los niños Que eran jugando Al Call of Duty ¿No? Al Call of Duty ¿Cómo se llame? Al juego Al Battlefly Que me importa a mí Vamos a hacer una serie Y es una serie Que es una serie De partidas Sobre ese mismo juego Por ejemplo Javi Cuando ha estado viendo A Fran En Tailandia Pues ha hecho una serie Sobre esos vídeos Pues es lo mismo Es una serie Sobre una misma temática Que por cierto Estoy intentando Que sea el sonido Muy nítido De todo No como en la cámara Estoy haciéndolo Con un sonido adicional Y tal Para ponerlo En podcast También para que sea Es que esto Lo podéis escuchar No hace falta Que me estéis viendo Que podéis Cualquier cosa Y escucharlo Y lo tenéis ahí Para vernos Cuando queráis Y dicho esto Pues ya Me voy a poner a grabar Pero digo Voy a abrir blog Contando todo esto Porque es que Si no a mí luego Se me pasa Otro día Estos los vais a saltos Pero es que ya me iba de aquí Digo Ay no le he enseñado nada Estoy preparando ya el estudio Que vienen ahora Otra larga temporada Y he aprovechado Me hubiera gustado Haber podido comprar pinturas Y haber arreglado los techos Pero no podió ser Lo que sí he hecho Mirad por ejemplo Mirad este cajón Que estaba hecho un desastre Voy a dar la vuelta Que lo veáis Este cajón Que es tan largo Mirad Le he puesto separadores Unas cajitas Yo he mirado Y así por lo menos Es que estaba todo aquí Demasiado liado Y así por lo menos Está más Yo qué sé Yo lo veo un poquito mejor Y otra cosa que he hecho Ha sido He vuelto a poner ahí Otra reja Sabéis que ahí tengo una mosquitera Bueno en el vídeo De canal de mamá Como lo hago Está puesto lo de la mosquitera Porque íbamos a poner ahí El extractor Pero es que resulta De que estaba la mosquitera Compactado El polvo que había Y eso lo tengo Porque como ahí Hay un bajante Para que no entre Bichos Ya sabéis Y hablando de esos bichos De esos Aterso Si se ve No sé si se ve Al traslú La cita Alfombra La tengo aquí Para que no me la roden Si aquí se ve Un poquito al traslú He aprovechado Y he fumigado Todo Ya sabéis que yo fumigo Una o dos veces al año Aprovecho que todavía Falta un par de días Para que vengan Y lo que he hecho Es poner bien Dejarlo Ya fregué Lo he dejado bien Ya me voy Porque ya me está faltando El aire Y dejo la ventana abierta Como tengo la reja Y ya solamente A falta Como está el tiempo Así A falta De limpiar la terraza Que es lo único Que tengo Pero Más o menos Ya está Nos queda también De poner el extractor Pero ya depende Si tiene tiempo Mi amigo Mi amigo Que tiene aquí las cosas Y yo me voy Porque es que me está faltando Ya el aire Y en el sustitulia Que he estado aquí De limpieza A fondo Otro día Hoy Como estamos Con el tiempo Mira Las ropas Que he tenido Esta mañana He abierto el balcón Y ahora ya Ya está Que se termine De sí Ya prácticamente Lo que tiene Es el frío Que si no Lo que coge Es la humedad Os acordáis Que ayer Ayer grabé En el estudio Que lo estaba dejando Todo preparado Ya todo listo Para la entrada Esta larga Que entra Bueno Pues anoche fue llegar Y otra reserva Una reserva De Son menos días Pero vamos No contaba yo con ella Pero vamos Bienvenida sea Todo lo que venga Bienvenido sea Y así que Ahora me voy Porque claro Yo fumigué Y lo que he hecho Esta mañana Es el gimnasio Y he dejado Y he dejado La persiana Abierta del ton Para que respire Bien Hoy Ahora cuando vaya Dejo la persiana Baja ya Para por la noche Pero lo dejo Ventilando también Claro Yo he contado Con esos días Menos más Que este del Mercadona No huele tanto Y luego Por otro lado Ay Manuel Que me estaba diciendo Ahora que he dicho Lo del Mercadona Manuel Ay ahora me está llamando Por teléfono Manuel Que me estaba diciendo De muchas cosas De la compra Del Mercadona Que me tiran Una hora hablando Y en tres conversaciones Una por teléfono Otra por el telegram Hablando de una cosa De los Pokémon Con un muchacho Y otra Con la que viene mañana Indicándole Como tiene que venir Las tres cosas a la vez Yo no sé Si le he dicho Lo de los Pokémon A la muchacha Se me ha anochecido Para ir al estudio Lo que estaba diciendo Que no se me olvida a mí Lo que estaba diciendo De De Manuel Manuel Que es un miembro del canal Que me estaba diciendo Que De los precios Del Carrefour Y es que la compra Del Carrefour Yo la hago así Una vez al mes O cuando necesito Tener cosas de apoyo O cuando el Mercadona Está así Como por ejemplo Porque era Semana Santa Y no sabéis Cómo se pone esto Y entonces Pues O aprovechando Las ofertas Los descuentos Que por cierto Me mandó un descuento Fue a hacer la compra Y me mandó un descuento Una de vosotras Que rabia De eso De 5 o de 10 euros Ay que coraje Que era de Semana Santa Precisamente Pero yo me adelanté Y ya no me llegó Me voy al estudio Y después os sigo contando Lo que os tenía que contar Que me parece Que hay novedades De la vecina Oye que eso es otra Es que de verdad Que la gente Que cogerá Con pinzas Que se han ido Dos del canal Porque dije Digo es que Algunos vienen de Madrid Y yo dije Algunos Yo no quiero decir Que todos los de Madrid Cuando yo digo Algunos Algunos Ya lo sabemos No quiero decir Que todos los de Madrid Pero es verdad Y lo reitero aquí Que algunos Vienen de Madrid Y se creen Que como por esto Ser un pueblo Como que ellos Son superiores Lo sigo diciendo Pero no digo Que todos sean así Me dicen Pues hasta aquí He llegado No sé qué Porque como si yo digo Que en Andalucía Tenéis fama de vagos Pues sí Se tiene fama de las siestas Se tiene fama Pero todos no somos iguales Como todos no somos iguales Yo no me ofendo Por eso ¿Lo entiendes? Así que Le dije Pues espero que te hagas divertido Todos estos años Y que adiós muy buenas Es que de verdad La gente Qué ingrata Qué ingrata es Porque digas Pues yo voy a seguir diciendo Lo que opino Pues igual Cuando teníamos Había un presidente La comunidad Que se venía de Era de Pues no sé si era de Córdoba O de Sevilla Y él venía también Y venía con aire de grandeza Y decía Que no había que pedir permiso Para hacer una obra De cambiar la puerta de entrada De sitio Porque eso era una cosa interna Entonces ¿Tú qué haces? Pues te callas Porque tú sabes la realidad Pero Ahora qué voy a decir Que todo lo de Sevilla Que todo lo de Son personas Pero es que de verdad Es que hay que andar Pues no Pues yo voy a seguir diciéndolo Como digo las cosas Y no general Si te sientas ofendido Pues mira Y si te sientas mal Pues ya está Pues vete a otro canal Que hable perfecto Y que no me meta nunca la pata Que habrá personas perfectas Yo perfecta no lo soy Me voy al estudio Anda Mira lo que han puesto aquí Por favor No arrojar Toallitas Ni colillas Al UVC Esto habrán sido ellos Mira pues mira que bonito Como han adornado el ascensor Pues todavía huele un poquillo a la entrada Y el grifo perfecto Hoy me dijo uno en el canal también Otro Hoy estamos con la gente En el canal de mamá Como lo hago ¿Por qué no cambiar el grifo? Pues desde luego Hay que ser No sé Es que dijo algo Que Lo modelo YouTube Porque YouTube Cuando hay comentarios Así Los modera El mismo Y me salió En los comentarios Ya ocultos Que venía a decir Que Bien que cobrábamos Por el estudio Y que hay que hacer No me acuerdo La palabra que dijo Pero el tema era Que había ido para arriba Me estaba quitando el chaquetón El tema era que Primero Yo quería Ver cómo se arreglaba Para ya saberlo Y segundo Porque tenía mal acceso Que ya lo dije Que lo vamos a comprar Para tenerlo Para la próxima vez Pero vamos Es que el grifo Si se dijera que está hecho Anda que si supierais vosotros Algunos miran 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 Como están Dime tú Que es que el grifo Es que está para cambiarlo Porque es que está hecho un asco Vamos Que lo he limpiado Hasta el desito Mira Es que sí Sí Está fatal Vamos Es que hay que ser Uuuuh Qué mal Qué mal Tengo yo el estudio Por Dios Pues otra cosa que hicimos Os acordáis que estas puertas Ahora porque las tengo así abiertas Estas puertas Siempre tendían A correrseme solas Se corrían ellas solas Bueno Pues mirando Le dije yo a mi amigo Digo Mira Esto tiene Ahí hay unas piezas Que tú las regulas Digo Pero no quiero hacerlas sola Váyase que se me salga Y se me caiga Bueno pues mirando Resulta Que es que lo que estaba Vencido Era esto de aquí Se ve que la gente A veces pone el pie aquí Bueno pues quitamos Esta tapadera Esa Esta tapadera Quitamos esta tapadera Limpié ya Todo eso de ahí abajo Que eso estaba Y Es que Está calzado Yo me creía que eso estaba por abajo Macizo Pero no no Estaba calzado En unas partes Y ahí no Y por eso se hundía Y ahora ya las puertas Ya se quedan Donde las pongas Ya no se van Ya no sé Esta Que era la que siempre se quedaba abierta Ya se queda cerradita ¿Veis? Que ahora estoy abierta Porque también eche El producto ahí Yo dejo abierto Con la presión a bajar Y mañana si acaso He hecho un ambientador Ahora voy a pasar la mopa Voy a guardar Lo que tenía aquí El extractor Que era por si Venía mi amigo En estos días Y voy a guardar Porque claro Yo había dejado Para dos personas Para más de un mes Había dejado cosas Las voy a poner ahí arriba Porque nunca se sabe Vaya a ser que Como vea las cosas en el cajón Se le va a usar las toas Y luego tenga un montón De cosas que lavar Pues eso es lo que Voy a hacer Y dejarlo ya más o menos Aunque esté lloviendo Voy a pasar un poquillo Las fregones en ese cuadrito Y luego dentro de Nada El día antes Que entra la otra persona Otra vez a limpiar Y a preparar todo Pero bueno Esto es un trabajo también Eh Pues listo Más cosas de mi amigo Uy Ay Ya las voy a tener El cuarto de Sergio Y nada Ya he dejado Autopreparado Lo que he hecho Es que claro Tened en cuenta Que como La otra entrada Va a estar más tiempo Yo había dejado Mucho más cosas De repuesto Y ya te digo Una vez Vino uno En julio Y sacó Los dos plumones Por eso Como tengo después Un día Solo para Para arreglarlo Si coge Todos los plumones Y todo pues Un rollo En fin Que no te puedes fiar Yo también Vino una También me puso Cuatro puntos Es que la gente No tiene claro El concepto Tú tienes que puntuar Y lo he dicho siempre Si lo que a ti te ofrecen Es lo que tú has visto Y evidentemente Está Y yo me preocupo Por la gente Mira Ahora la persona Que viene Que me decía Que ella siempre Viene en el autobús Y digo Mira Coge el tren Que está Que es lo mismo Le mando el plano A los otros Que fui a recogerlos Les traje las maletas Que anda que no pesaban Las maletas Pa' qué Si es que Pero cuando una Es de esa condición El problema Lo tienen los demás Que la gente Es muy ingrata Tanto aquí Como allí Porque ya te digo No es la primera Con la que os he dicho antes Que hasta aquí Llega No sé qué Porque Hay algunas Que se despiden Todas suelen así Despedirse Por una Por una Algo que a ellas No les cuadre Y te dicen Que llevan desde el principio Que se la han pasado muy bien Y tal Pero que Que eso Que no Que Entonces te das cuenta De De que la vida es así ¿Sabes? Pero bueno Yo sigo Siendo como soy Confiando en las personas Ya habéis visto La trayectoria La estáis viendo Habéis visto Lo del aperitivo Que os dije también Al principio del vídeo Es que Me siguen llegando comentarios Pues El miércoles Tenéis otro Y De ahí De ahí Viene mucho Del porqué De las cosas Y porqué A veces Caes con perfiles En situaciones Que tú Estás vulnerable Y Y no ves las cosas Las ves después Y qué bueno Es YouTube Cuando veo los vídeos De atrás Digo Madre mía Madre mía Pero si esto era Por esto Por esto Y por esto Y hacer las cábalas En fin En fin Como dicen ahora Como dicen eso De que cada Cada Ay ¿Cómo es eso? Que cada No sé quién Sujete Susan Benito ¿Cómo es? ¿Cómo es el refrán ese? Que cada No sé qué Sujete Susan Benito Ay Y ahora no me acuerdo El refrán Ay Decídmelo en los comentarios Que cada Es como que Cada uno Que sujete Su Candelabro Que Que ahora Ay Y ahora no me acuerdo Ahora me voy a quedar Todo el rato pensando Cuando cierre el vlog Me acordaré En fin Los refranes españoles Que mira Que son sabios Pero a mí Se me están olvidando Que cada Aguasos Y este Suso Ay mira No lo sé No me acuerdo Familia Que lo dejo por aquí Que tengo que ahora ya Poner una Organizar Poner una Cuantas lavadoras Tengo la entrada Tengo que preparar Tengo muchas cosas Que hacer Tampoco está habiendo Nada así De vlog Pero bueno Nos quedamos con este Con que ingratan la gente No nos quedamos con ese mensaje A ver si Intentamos cambiar un poquito Ponernos los zapatos De los demás Que es lo que siempre digo No le hagan los demás Lo que no te gustaría Que te hiciesen Familia Mil besos Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí Si te has quedado con gana Por aquí Te dejo un vídeo De justamente hace un año Y el último Por si te lo perdiste Chao Chao Y estoy con el San Benito Y Corta Por si te chen No le hagan losovanos No le hagan los No le hagan los